bueno estos estos lotes solamente se venden cash solamente esto es lo que no se financia nosotros si usted va a construir una casa nosotros le ayudamos a todos los pasos que necesita para hacer la construcción de la casa le decimos los pasos y le aseguramos todos los pasos para la construcción de una casa nueva también hay constructores que le pueden hacer la casa a usted usted la hace o lo puede también con un constructor ya menos sergio aramillo esto lo que está muy baratos están en su vienda impresionante mente y este año van a subir mucho más porque hay mucha gente que quiere venirse para esta zona estos lotes tan cerquita a la vía a la vía 82 que es una vía pavimentada de seis carriles iluminada es la única vía iluminada de seis carriles y por esta vía que se ahorra casi que media hora a miami o sea usted va a miami media hora menos fuera de eso no tiene tol entonces tiene dos ventajas se gana media hora de tiempo de recorrido y fuera de eso no tiene tol y fuera de eso son seis vías iluminadas 33 de y 3 de venida ya ven a sergio aramillo éste son las condiciones del lote en los tases de estos lotes son muy poquito pagan puso los tases son muy baratos nosotros la llevamos a cualquier gestión de los lotes ya arrancan desde 7 mil dólares hacia arriba lo que mínimo va a ser una casa son siete mil dólares tenemos una oferta especial de dos lotes pegados donde usted puede hacer dos casas o puede hacer una casa dos lotes pegados de un cuarto de acre forma medio acre ahí usted puede ser casi con especie de fiquita usted en un lado puede ser una casa en el otro lado puede ser una bodega donde puede parquear camiones o barcos o lo que usted necesite grande llame sergio jaramillo 239 6 45 60 17